La labor que hice como regidor de esa época, yo creo que no la he hecho ningún regidor en Chile en esa época. Ni en Chile, yo me tomé unos terrenos municipales e instalé siete poblaciones, ahí están, paraditas, hasta una llamaba el nombre de mi padre porque no podía, estando uno vivo, también se llamaba Matías, Matías no, pero después del golpe militar le cambiaron el tiro el nombre, había nuestras calles que le habían puesto, no le decían, no le pongan nada, no, no, Matías no, y yo creo que deben haber unas 2.000, 3.000 familias instaladas ahí, el sector sur es todo lo armé yo, lo armé yo. Después como parlamento, bueno, eso. ¿Pero quién lo elige de diputado? ¿Quién lo elige de candidato a diputado? El comité central. También es otra cosa que le he criticado a mi partido y en general a la política general, que ahí nadie va a querer votar que se elimine la ley del binominal, porque están todos muy bien acomodados. Es diferente cuando participamos todos en la elección que cuando participa usted y yo, entonces están obligados a votar o por mí o por usted, y los demás en la galería mirando. En esa época no, pues. Era proporcional. Entonces, ¿qué es lo que hizo el partido? Tenía también una mala costumbre que, por ejemplo, yo era de Melipilla y me nombraban candidato a diputado por Arica, que es muy costumbre ahora, que es el caballero de acá de Santiago, con mucho respeto por ustedes que son de Santiago, pero lo nombran en Chillán. Entonces, la gente, por muy despistada políticamente que sea, pero son tradicionalistas en el sentido del territorio. Yo lo conozco a usted y no la conozco a ella. Lo cuento por usted, pues. Aunque no políticamente no estemos muy de acuerdo, pero yo prefiero al que es coterráneo. Bueno, ¿el partido qué es lo que hizo? Cambió el sistema, no nombró más, hacía decir usted se va para allá, para Melipilla. No. Cada provincia va a nombrar uno. Se nombró en esa época uno de San Antonio, uno de Melipilla, uno de San Bernardo y uno de Maipo. Cuatro. Y, por supuesto, el que sacaba más votos se comía al otro. Y si daba las cifras repartidoras, usted era parlamentario. Me tocó la suerte, a mí me nombraron. Me acuerdo siempre que mi amigo Ferrar era el presidente de los municipales a nivel nacional. Y cuando iba a solucionarle, yo lo llamaba a solucionar el problema a los trabajadores municipales de Melipilla, me invitaba a él. Eran todos, todos derechos los obreros, eran muy raros que eran de izquierda. Y ahí me dijo, ¿sabes, Matías? Me dijo, yo te voy a promover a ti como candidato, era del comité central, nomás, miembro del comité central. No, le dije, ¿plata? ¿De adónde? Yo viví toda la vida al día. Bueno, me nombran, entramos a la famosa elección y me toca, más que en él, más duro era Ricardo Aristía Ruiz. Llega el día de la elección. ¿De qué partido era Ricardo? Liberal. 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 Siempre los Aristías han sido liberal. Siempre. Y resulta que yo sabía que había ganado, pero estaba ahí calladito porque no sabía todavía si estaba ahí, que sí, que no, con tranquilidad. Y después salen ellos, se van frente a la casa de mi mamá a gritar que habían salido ellos. Aquí me levantaron, me bajaron, me retaban. Y me llaman después en la noche, como a las cuatro de la mañana, de acá de San Miguel, de la casa de Mario Palestro, me decía, el huaso, el Mario siempre me decía, ¿sabéis, huaso, nos vamos a juntar en la cámara porque saliste elegido? No, le dije, aguant, no, me decía, pillamos donde se hizo el fraude. Y ahí supe que había, gané, para resumirle, gané por 14 votos a Ricardo Aristía. La muerte. Y yo, de todas maneras, no quería decir nada, tranquilito, dije, porque no voy a hacer en la puerta del luz, no se queme el pan. Y llegó hasta que me llegó la certificación de aquí, que tenía que presentarme el 21 de mayo del 63, 64, ¿no recuerdan? A jurar como parlamentario, para mí fue una cosa, era una emoción, pero también mi vida cambió totalmente.